1 Si bien sabes que tu amor no es para mi Mejor deja de ser buen y no te busques mas Me ilusionas y después me haces sufrir Ya no quiero escuchar ni una tomeza mas Si este amor que yo te di no te llevo Porque te empeñas en seguir jugando ahora Conoce el tiempo y todo lo vivido No tuvo su valor, es por tu engaño Y ahora mi alma llora Lo mejor para vos dos es que me vayas Sé que al comerte así te podré olvidar Aunque tu imagen es un recuerdo para mi Sé que otro amor me hará olvidar de ti ¡Ay amor! Atrapado entre tus redes la pasaba Estaba ciego porque solo te quería ir Me traicionabas y siempre te perdonaba Me dije un día así no puedo seguir Me vi obligado a abandonar aquella casa Porque recuerdo donde ti siempre me encontraba Iba saliendo y me dijiste ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pues este amor que veo no es para mi Lo mejor para vos dos es que me vayas Sé que al comerte así te podré olvidar Aunque tu imagen es un recuerdo para mi Sé que otro amor me hará olvidar Sé que otro amor me hará olvidar Sé que al comerte así te podré olvidar Aunque tu imagen es un recuerdo para mi Sé que otro amor me hará olvidar de ti ¡Gracias!